en esto. Y yo voy a seguir insistiendo de que se actúe con libertad para que no se dé pretexto, que no se tenga que recurrir a lo que hizo hoy milenio, sin ningún fundamento. O sea, es decir, López Obrador, yo soy el 132. No se pasen. Y luego dicen, ¿pero por qué se enojan los jóvenes? O sea, ¿cómo van así a pensar los jóvenes que no están manipulando? Es una burda manipulación. Sí, que no se enoje tampoco Marín ni Ciro. O sea, espero que me comprendan. Sí, pero es una mentira. Yo he actuado de manera respetuosa. Desde el primer día, los hechos de la Ibero. Entonces, no es para que actúen así. Ahora que me digan, no, es que un muchacho de Morena escribió que López Obrador era el 132. Y eso va a ocho columnas. No, pues así. ¿Qué periodismo es ese? Sí, hay un periódico y salimos a la calle y preguntamos, ¿tú crees que Milenio es un periódico independiente? Independiente del poder. Los van a decir, no. O sea, puede ser que unos digan, sí, sí es independiente. Otros digan, no. Y agarramos, no. Ya lo tenemos grabado. Tengo la prueba. Y ahí va. Milenio no es independiente. No. No. Pues no es así. Ese periodismo, pues es, no se hacía, bueno, yo creo que en los años 60. Y es amable el cuestionamiento, o sea, afectuoso, respetuoso, cariñoso. Bueno, no estoy enojado, nada, nada, ya no me enojo. Yo estoy muy bien. Estoy muy contento. Pero sí hay que hacerlo notar. ¿O no creen ustedes? El hecho de que, por ejemplo, un seguidor de Josefina, que fue el que se dijo después que golpeó uno un coche, donde iba, supuestamente Peña Nieto, que no iba, pero golpeó el coche, y él dijo que era panista, y ayer también se dice que un sobrino del senador Monreal había estado en estas protestas en Zacatecas. Pues ojalá que eso no sucediera, que no pasara, pero eso no significa que yo estoy promoviendo, o interviniendo, o dando instrucciones para que se organizen las protestas en contra de Peña Nieto. O sea, es distinto. El problema de Peña Nieto, pues, es Peña Nieto. Ese es el tema. Entonces, aclarar esto para que ayude, como tú lo mencionas, que se sepa que nosotros no vamos a intervenir en los asuntos que sólo le corresponde resolver a los jóvenes. Además, son muy inteligentes, muy creativos. No han podido los machuchones, están preocupados. Se están... ¿No puede pasar nada en la política, que los jóvenes piensen que usted realmente quiere subirse a su margen? No, lo saben ellos, son inteligentes. Y lo saben también Marín, y lo sabe también Ciro. ¿Qué pasa que están patrocinando a Peña? Y ni siquiera, pues, son ellos, pues, si no es... ¿Cómo se llama el señor? González. Es Francisco González, el dueño de Milén. Porque ya también basta, ¿no?, de echarle la culpa a los trabajadores. Hay que ver arriba. O sea, ¿quiénes son realmente los que están con esta estrategia? Los encargados de instrumentarla, pues, son otros, pero esos no son los responsables. Y es mucho gusto, que la pasen muy bien, que tengan muy buena semana.